¡Suscríbete! Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice fuerte más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Ganarán De repente te da por volver a sentir Y así pasó Jonathan Rizzo con su segunda canción Su segunda opción, su segunda oportunidad Loco Loco, debo decirte algo Parte del jurado Creo que un integrante del jurado En la primera canción Te dijo Loco, te moviste mucho Diluiste la cosa Este tema que era para moverse Estuviste muy bien plantado Esta es mi opinión Clavadito ahí Cantando el tema Como que sos un tipo Que sabés escuchar Eso me gusta Sobre todo Sobre todo porque esto se trata de un aprendizaje Esta carrera todo el tiempo uno aprende Y uno a veces cree que la sabe toda Y no la sabemos nada Todo el tiempo se aprende Así que me pareció buena esta cosa Y perdón por opinar con todo respeto al jurado Pero lo vi al tipo que era Hey, chiquitito, bailó Me encantó Esa fue mi opinión No vale para el momento en que tengas que decidir Vamos a preguntarle al jurado Carito ¿Lo votaste o no lo votaste? Jonathan, te voté Te voté y tengo una infidencia para contarte Tengo una amiga Que Que gusta de vos Viste como decir en un momento Estuviste perfecto Lo que dijiste Manu Me encantó Porque es verdad Escucha muy bien Elige muy bien el repertorio Que eso también es súper importante En esa instancia Y estuviste muy bien Bailando bien Así como tiene que ser La voz no la descuidaste Y bueno Mi amiga te quiere Yo también Estuviste muy bien Muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias No puedo revelar Pasame el índice después Lucas, Edi ¿Lo votó o no lo votó? Manu, querido Yo lo voté A mí No me dejó opción Me parece que tiene un control absoluto de su voz Y en esta canción en particular Lo vi divertirse mucho Muchísimas gracias Gracias de verdad Gustavito Siente usted que es un tipo Alentador ¿Lo votó o no lo votó? Jonathan, creo que le pusiste Todo lo que te pidieron De la primera en este tema Le pusiste ritmo Color y alegría Y bueno Estuviste muy muy bien Te felicito Tenerlo en cuenta El consejo Gracias Muchas gracias Chili ¿Cómo le va? ¿Lo votó o no lo votó? Sí, lo voté Lo voté Me encantó Porque nada Hiciste un contraste con la otra canción Venimos de una balada Tranqui Y más allá de lo que Te fueron corrigiendo Esta canción tenía que tener esta energía Bailaste Cantaste Graves Nos diste expresión Lo sentimos muy bien Al menos yo Así que nada Mi voto Bien ahí, gracias Gracias Genio Muchas gracias Bien, Oscar Media Villa Presidente Soy su gran cantante Lejés muy bien el repertorio Estás a la altura De lo que realmente Merece este lugar Lo que quiero decirte Es que también hay que Hay que trabajar un poco más Que es lo que se hace con el cuerpo Ni mucho, ni poco, ni poco No importa qué Pero hay que ver Cómo se mueve la garrocería Qué estamos haciendo Qué es lo que hacemos Qué swing le ponemos Porque vos estás cantando Si yo te escucho Y cierro los ojos Y digo wow Y me imagino otra cosa Que cuando te miro No es la que yo estoy Imaginándome Tenés todas las condiciones Para hacerlo Es solamente Ponerle un poquito Más de empeño A esa parte Para tener todo completo Es decir Aunque este Sea un concurso De canto Evidentemente Lo estás haciendo súper bien Y por eso te voté ¿No? Pero creo Que mire Si ese detalle Y sumaría muchísimo Muchísimo Más de lo que vos te imaginás Si pudieras Con tu cuerpo Contar lo mismo Que estás cantando Muchas gracias Manu Perín ¿Lo votó o no lo votó? Lo voté Justamente Perdón Perdón Justamente ¿Qué pasa? La compañera No entiendo No, no, no Se está tapando la cara ¿Qué pasó? Justamente Sucedió Bueno, que hable Alma Puso colorada Más allá del bronceado Que tiene Justamente Manuel ¿Qué pasó? Es como un dejo De exposición Pobre No, no Un dejo de exposición Conmigo Por mis compañeras No ¿No? ¿A qué se debe? Claro Perdón Por la curiosidad Pero usted sabe A que yo he dicho Que me parece Un bello muchacho Un talentoso Talentoso primero Y luego un bello muchacho Ah, ah O sea que Ah, lo que decía Caro Yo no Ahora estoy asociando Pero me la banco Me la banco Qué casualidad Porque yo A ver Yo estoy acá Imagínense Estoy muy lejos De todo ese Hermoso gallinero precioso Que hay ahí No, por favor Con todo respeto No, de River no No, así dice La querida Alma ¿No? El gallinero No, yo pregunté Al azar así Y la vi como Con esos ojitos soñadores Y digo Seguramente lo votó Le va a servir Le dará una hermosa devolución Pero apalala Me acabo de enterar Que no solo canta bien Sino que es un hermoso muchacho ¿Así dijo? Claro Pero primero vamos a decir Talentoso Y hermoso muchacho Sí, bueno Se merece esta en orden La cuestión Pero vamos a ver ¿Lo votó o no lo votó? Sí Sí, lo voté Bien, diga ¿Por qué lo votó? Lo voy a votar Y porque me Porque está caliente Con el tío No, no El que no vio Manuel Que no mira Y no mira Y no puede frenarla El impulso que siente Por el muchacho Está fuego puro ¿Cómo no lo va a votar? Bueno, pero no mezclemos las cosas Claro Una cosa es la pasión Que el intérprete La pasión no tiene que ver Con la votación Por favor Exacto Vamos a dividir las aguas Vamos a dividir las aguas Técnicas Bueno, yo no tal Más allá Más allá de esta situación Te voté Porque Sí me paré, chicos Ya está Porque me parece Que tenés Una hermosa presencia En el escenario Nos dimos cuenta Chicos Dos palabras más Y me enamoro Te aviso O te fácil también ¿Cómo es la cosa? Pará, pará Dos palabras más Y se enamora Manuela Perín se llama El Instagram Arroba Manuela Perín Bueno Pero explico todo Pero explico todo Y la cerramos con que tenés Una voz maravillosa Y te quiero seguir viendo Te felicito Yo también Muchas gracias No sé si usted entendió De este programa Elige tu destino O sea Bueno Te toca elegir Pará, tranquilo Yo entiendo que estés Un poco sobre excitado Pero está Lo que quiero recordarle A la gente En la primera instancia La primera canción Hiciste Entrégate No sé si Entrégate Todo tiene que ver Con todo Decía un viejo amigo Y la segunda canción Y hubo alguien Y hubo alguien Bien Señoras y señores Ahora sí Nos ponemos serios Jonathan Vas a tener que elegir ¿Cuál de las dos canciones Vos creés que El jurado te acompañó más? Voy con Entrégate Entrégate O sea La uno A muerte con la uno Sí Señoras y señores Vamos a ver ¿Cuál es El puntaje Que recibió Jonathan Rizzo Después de haber cantado Y hubo alguien El puntaje Que el jurado Le dio Y que él se lo perdió Porque ya está No existe Esto no es verdad Es una ilusión El puntaje Que se perdió Es 87 Papá Clasificabas Directamente Clasificabas A la próxima etapa Pero Le tengo fe Le tengo fe No importa Le tengo fe Le tengo fe Es un puntaje tremendo Hiciste con ese desafío Que vos tomás Vos tomaste un desafío Está bien Y te haces cargo ¿Ok? Pero Hay que decirle Al 87 ¿Qué le decimos? Fuera Señoras y señores Vamos a ver ¿Cuál es el puntaje Que Jonathan Rizzo Recibió Del jurado? El puntaje Para Jonathan Rizzo Lo sabremos después De la pausa Ya volvemos Hemos vuelto Para saber El puntaje Para Jonathan Rizzo Después de haber cantado Es 91 ¡Bien! ¡Eh! 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 Clasificó directamente Jonathan Rizzo A la próxima etapa Un aplauso para él